La OMS ha recomendado que se hagan las pruebas. ¿Por qué insiste cuando la OMS se mantiene en la necesidad de hacer pruebas? Como usted es ciego o miente, yo le voy a decir por qué, así que puede no escribir. Usted quería quedar bien con el presidente de la república y le ofreció resolver todo a bajo costo. Claro, con pruebas iba a ser carísimo y con el modelo Sentinela, baratísimo. Usted, doctor López-Gatell, es la encarnación de ese sabio dicho popular. Lo barato sale caro. Ahora, usted y su trabajo de baratija, de cuarta, ha costado más que dinero. Su trabajo, su barato modelo Sentinela, su incompetencia, su vulgar ambición, su arrogancia y vanidad, se han pagado con la muerte de seres humanos. Ponga atención, aunque vaya en primero de primaria, como dijo acertadamente mi compañera. ¿Lo ve? México tenía reportados ayer domingo por la mañana 814.328 casos y 83.642 muertes. Con esas cifras, la letalidad en México se ubica a 10.3%. Si vemos los ocho países más contagiados del mundo, sus tasas de letalidad andan en el orden del 3%. Entonces, entonces, doctor Gatell, ¿por qué México tiene la letalidad más alta de todos? Repito, ¿por qué México tiene la letalidad más alta de todos? No es por complots. No es por comer gancitos. No es por medios de comunicación. No es por el neoliberalismo. No es por la conquista española, doctor López-Gatell. México, con las cifras oficiales de muertos, debería tener algo así como 2 millones. No es por mí, no es por miacing. No es por mi ser einzel menor a list planán en el orden del 3.637. No he perdido con este sistema que tiene la letalidad más alta de todos. No es claramente más alta de todos los presetuciones. Se pide con 1.537.